¡Hola muy buenas eicheros! Seguramente los más avispados o los que estéis más viciados a Mario Kart 8 Deluxe os habréis dado cuenta de que en el circuito de Animal Crossing básicamente son cuatro circuitos en uno que como principal diferencia lo que tienen son las cuatro estaciones del año tenemos primavera, verano, otoño e invierno pero hay una trampa pues que las estaciones siempre se eligen de manera aleatoria esto significa que si quieres jugar a una estación como por ejemplo la que sería de invierno te verás de tener al duende de la suerte de tu lado a menos que estés viendo este vídeo y el DT Switchman te explique cómo seleccionar la estación que tú quieras pues hay un truco que nos permite jugar en la estación que queramos en el modo versus lo único que debes hacer es seleccionar un botón cuando es elegir esta pista ZR para invierno, R para verano, L para primavera y ZL para otoño y ahí lo tienes, jugarás en la estación del año que quieras pero tienes que tener en cuenta que este truco no funciona en el modo normal ni en el modo contrarreloj pues el circuito siempre está bloqueado en la estación de la primavera esto es todo por hoy, muchas gracias por verme ya sabéis que os agradezco muchísimo vuestro like compartid el vídeo si lo creéis interesante suscribiros a mi canal si queréis seguir viendo más contenido como este o cualquier cosa relacionada con el mundo de Nintendo Switch en la descripción del vídeo os dejo los enlaces a mis redes sociales para que podáis seguirme y espero que en los comentarios me dejéis que os ha parecido este nuevo formato de vídeo si os apetece que haga un vídeo comentando las posibles cosas que aparecerán de Nintendo en el E3 y en definitiva y como ya sabéis podéis dejarme cualquier comentario pues los contesto a todos muchas gracias ¡Suscríbete al canal!